Muy buenos días. Primero les haré lectura de un oficio dirigido al doctor o director Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de la SADER, Ciudad de México. Con relación a su oficio 100-03-66-2023, dirigido por usted al ciudadano Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, con fecha 29 del 2023, y relacionado con la denuncia de la empresa AMSA y la detención arbitraria de productores de café, los abajofirmantes, familiares directos de Sirio Ruiz González, aclaramos y solicitamos a usted lo siguiente. Punto número uno. Estamos de acuerdo en que se retiren los cargos imputados por el incendio del beneficio de café de AMSA en Ishuatlán del Café Verde, el 24 de enero del 2022, y se suspendan las órdenes de aprehensión a los productores de café Minervo Cantor Peña, Abraham Cabal Pulido, Grisando Valiente Miramón y Sirio Ruiz González. Dos. Para el caso de Sirio Ruiz González, aclaramos que tanto él como nosotros, como familia, nunca hemos expresado estar en posibilidades de reparar los daños del incendio. Tres. Por lo anterior, solicitamos a usted, realice una declaración pública al respecto, ya que Sirio y nosotros jamás hemos dicho estar dispuestos a reparar daños por un delito que no cometió. Queremos que la empresa se desista de la demanda y que los compañeros obtengan su libertad. Chavarrillo, municipio de Ishuatlán, de Emiliano Zapata, perdón, 2 de junio de 2023. Una servidora, Lucía Guillermo Torres y todos sus hermanos, Nelly de Ruiz González, Herminia Ruiz González, Álvaro Ruiz González, Evelia Ruiz González, Arminda Ruiz González, Sara, Elvira, Aurora, Laura, Eligio, Albina Ruiz González. No sé si hay alguno más que falte acá. Y bueno, estamos aquí para exigir su liberación inmediata de todos los compañeros productores y Sirio Ruiz González. Lo he acompañado en los últimos años a caminar en algunas comunidades y solo he visto una pequeña muestra de su trabajo. Lo demás me lo han platicado, he visto testimonios, fotografías y admiro su trabajo y valentía por lo que ha venido haciendo. Mi trabajo, soy profesora y mi trabajo la mayor parte de las veces ha sido en las comunidades. Y sé y soy sensible a todo lo que involucra, todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo, de la gente, del campo y en general de todos nosotros ante estos atropellos. Solo pido que ojalá y vinculen sus esfuerzos a la Secretaría de Educación, al sindicato y que el señor gobernador realmente esté bien informado y ejerza como debe de ser la ley. Muchas gracias.